¿Qué tal mi gente? Yo soy Funky y aquí saludando a mis amigos que están conectados con Click y no olvides darle click a tu vida. Hola, soy Josh Morales de Miel, San Marco. Dale click a tu vida. Este programa está lleno de mucha bendición, así que les envío un fuerte abrazo. Click. Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. Nosotros pertenecemos al Centro Cristiano La Joya. Somos una parte del grupo de Alabanza, de los que estamos por ahorita aquí. Pues vamos a darle gloria a nuestro Dios, vamos a cantarle alabanza, adoración a Él y pues si tú gustas compartir en este tiempo con nosotros, pues seas muy bienvenido. Gracias por estar viendo esta transmisión y esperamos que sea de mucha bendición la adoración que le vamos a dar a nuestro Señor. Bendiciones. Vamos a empezar con una oración. Padre, damos gracias por cada televidente, cada persona que está detrás del Facebook o de la transmisión, Padre hermoso Señor. Pedimos por ellos, bendecimos sus casas, sus familias. Sabemos que son tiempos difíciles, pero que en nuestra adoración, en cada casa se puede levantar un altar de adoración. Y así es hermano, te damos la bienvenida, gózate en el Señor y vamos a iniciar. Te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí sea toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre hermoso Señor. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios. Dios reina, anda por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Dios reina, anda por siempre, nuestro amor, y todas las a 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 las. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre nuestro fuerte libertador, eres el infinito Dios. El infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los reyes, nuestro consolador, nos levantaste, jamás me harías. Dios reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los serviles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. El infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Eres el infinito Dios, tú no desmayas. Eres el infinito Dios, tú no desmayas. Eres ese Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Te cantamos a ti Dios, recibe Señor toda la gloria, toda la honra es para ti Dios. Anímate hermano, tú que estás allá en casa, apláudele al Señor. El tiempo de la canción llegó. Los cielos, los cielos, los cielos destilan gloria y salvación. La tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando, voy cantando a tu presencia. Vamos cantando siempre a tu presencia. 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 Te cantando tiempo. Te cantando. Jesus. Mislido Dios. El tiempo de la canción llegó. Los cielos destilan gloria y salvación La tierra resplandece con tu luz Cautivándonos con tu cruz Y yo voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia Cantando, oh santo y voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia Cantando, oh santo Con un único ritmo Con un único Dios Nuestro reino Cantando, oh santo y voy cantando 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 Mi espíritu danza Canta Mi espíritu canta Danza Mi espíritu danza Sí, Señor Voy cantando Voy cantando A tu presencia A tu presencia Cantando Santo Y voy Cantando Voy Cantando A tu presencia A tu presencia Cantando Cantando A tu presencia A tu presencia A tu presencia Nuestro único Padre Y queremos Decirte, Señor Que estamos agradecidos Dios Porque tú eres Nuestro papá, Señor Recibe toda La gloria, Señor Amén 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 Y todo poderoso, refugio incomparable Eres tú, Jesús Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad No hay nadie más como tú, Noah Amén Amén Todo poderoso, refugio incomparable Eres tú, Jesús Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad No hay nadie más como tú, Noah Pues eres paz en medio de la tempestad Eres luz en medio de la oscuridad Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti Eres mi fuerza en la debilidad Eres mi luz en medio de la oscuridad Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Mi fuerza está en ti Mi fuerza está en ti Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Mi fuerza está en ti Mi fuerza está en ti Mi fuerza está en ti En momentos de angustia En estos momentos de incertidumbre, Señor Nuestra fuerza está ahí Agua, Padre Agua, Padre Agua, Padre Mi fuerza está en ti Agua, Padre Agua, Padre Agua, Padre Agua, Padre Mi fuerza está en ti Nuestra fuerza está en ti, Jesús Te adoramos, Jesús Con tu melodía me das libertad Me rodeas con tu canción Canción de protección Sobre todo mal Sobre todo mal Temor es ya no hay Y ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Levanta tu voz Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Desde antes de nacer Tu mano me apartó Tu amor me llamó Tu amor me llamó Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Amén Amén Tú abres los mares y hoy puedo cruzarlo Perfecto amor venció el temor Me rescataste y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios Abres los mares y hoy puedo cruzarlos Perfecto amor venció el temor Me rescataste y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios 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 Abres los mares y hoy puedo cruzarlos Perfecto amor venció el temor Me rescataste y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios Abres los mares y hoy puedo cruzarlos Abres los mares y hoy puedo cantar Y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios ¡Sí, Señor! ¡Abre los mares, Dios! ¡Abre los mares, Dios! ¡Sí, Señor! De las notas que hoy puedo cantar, Señor, Señor Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Señor Por gracias que somos salvos, por sus gracias que somos perdonados Su perfecto amor es el que cubre multitud de pecados Él es quien nos perdona Cada error, cada falla, cada falta Constantemente siempre vemos su perdón Gracias Dios, gracias por tu misericordia Señor Sobre nuestra vida Señor Y aún en estos tiempos Dios gracias Señor Perfecto Señor es tu amor Dios Gracias Dios Aunque pase el tiempo Señor Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucha el eco de su voz Susurrando a mi vida Susurrando en mi interior Tus palabras Tus palabras Tus palabras Me sostendrán Y me dan seguridad Los velos están cayendo Y puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que me levanta De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Así es Señor Jesús Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Y hoy puedo ver con claridad Y hoy puedo ver con claridad Los velos están cayendo Y hoy Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me da paz Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me levanta Me da seguridad Me da seguridad Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Así es Señor Si es por ti Señor Es que estamos aquí Dios Es tu gracia Señor Es tu misericordia Señor Sobre nuestra vida Señor Sabemos que solamente Dependemos de ti Señor Estamos en tus manos Señor Nos rendimos a ti Dios Tú eres nuestro rey Señor Nuestro jefe Señor Nuestro capitán Eres nuestro Dios Señor A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que son Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Yo entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies 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 No hay lugar Más alto Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Más alto 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 Más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Más grande, estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Tu eres la razón Señor de nuestro existir Damos gracias Jesús Esta alabanza es muy bonita, se llama Queremos tu presencia Si gustan en algún otro momento buscarla, es una alabanza muy preciosa Habla sobre la necesidad de buscar a nuestro Señor Y que no hay más lugar, no tenemos a quien más acudir, recurrir, sino solamente a Él Reconociendo primeramente que pues le hemos fallado Y en su misericordia pues necesitamos de Él, no podemos vivir sin Él Se llama Buscamos tu presencia Buscamos tu presencia Venimos ante ti Venimos ante ti No hay nada mejor Señor Que tu gloria te adoramos Señor Te anhelamos Dios Te anhelamos Dios No queremos ir a otro lugar que no sea tu presencia No queremos ir a otro lugar que no sea tus pies No queremos ir a otro lugar que no sea tus pies Buscamos tu presencia Buscamos tu presencia Venimos ante ti No hay nada mejor que tu gloria Que tu gloria te adoramos Señor Te anhelamos Dios Te anhelamos Dios No queremos ir a otro lugar que no sea tu presencia No queremos ir a otro lugar que no sea tu presencia No queremos ir a otro lugar que no sea tus pies No queremos ir a otro lugar que no sea tu presencia No queremos ir a otro lugar que no sea tus pies Tancer Deus Que hermosa tu presencia Es ются y transforma Restaura y libertad Hermosa tu presencia es Queremos estar contigo Dios Queremos No queremos ir a otro lugar Que no sea tu presencia No queremos ir a otro lugar Que no sea tu presencia Y no queremos ir a otro lugar Que no sea tu presencia Hermosa tu presencia es Me sana y transforma Restaura y libertad Hermosa tu presencia es Queremos estar contigo Dios Lo que queremos No queremos ir a otro lugar Hermosa tu presencia es Lo que queremos ir a otro lugar Lo que queremos ir a otro lugar No queremos ir a otro lugar que no sea tu presencia No queremos ir a otro lugar que no sea tus pies No queremos ir a otro lugar que no sea tu presencia No queremos ir a otro lugar que no sea tus pies Contigo queremos estar contigo No queremos ir a otro lugar Señor que no sea tu presencia Estar contigo, estar contigo es el mejor lugar Pues claro sin Dios somos nada Nada somos Mi Señor pues queremos agradecerte Señor Pues por todo lo que tú haces Señor en nuestra vida Señor Tu misericordia Señor que podemos ver Señor cada mañana Señor Que todavía Señor nos permite Señor estar aquí Padre Celestial Estamos agradecidos Señor Queremos ser mejores Claro que no podremos nunca sin ti Señor Sin tu ayuda Así es que clamamos a ti Señor A tu Espíritu Santo Señor A ti que si eres el que cambia Señor El que cambia corazón Señor Ese eres tu Señor Esta alabanza se llama Todo apunta a ti Y esperemos que escuches la letra Es una letra muy hermosa Que sea de bendición a tu vida Es la composición de una De un hermano de nuestra iglesia Y pues saludos si está viendo Ha sido una bendición Y pues que queremos Señor Que todo lo que hagamos Señor Apunte a ti Señor Señor Al levantar mis ojos al cielo Y ver el universo que hiciste tú No me queda más que admirar Tu belleza y tu belleza Tu belleza y tu majestad Que refleja en cada obra Que estás tú Señor Al levantar mis ojos al cielo Y ver el universo que hiciste tú No me queda más que admirar No me queda más que admirar Tu belleza y tu majestad Que refleja en cada obra Que estás tú En cada paso que doy Por donde quiera que voy Todo apunta a ti En cada respirar En mi profundo mirar En mi profundo mirar Todo apunta a ti Como poder o Dios negar Que a mi lado tú estás Si en cada momento del día Estás tú En cada paso que doy En cada paso que doy Por donde quiera que voy Todo apunta a ti Todo apunta a ti En cada respirar Mi profundo mirar Todo apunta a ti Como poder o Dios negar Que a mi lado tú estás Si en cada momento del día Estás tú Estás tú Señor Está tu presencia Señor Está tu Espíritu Santo Señor Está tu palabra Señor Estás tú Señor En cada circunstancia Señor Tú estás obrando Señor Estás obrando a favor De cada uno Señor Porque tú eres misericordioso Señor Todo lo que hagamos Que apunte a ti Señor En cada paso que doy Por donde quiera que voy Que todo apunta a ti En cada respirar En mi profundo mirar Que todo apunta a ti Que todo apunta a ti Como poder o Dios negar Que a mi lado tú estás Si en cada momento del día Estás tú En cada paso que doy Por donde quiera que voy Que todo apunta a ti En cada respirar En mi profundo mirar Todo apunta a ti Todo apunta a ti Como poder o Dios negar Que a mi lado tú estás Si todo lo que me rodea Si todo lo que me rodea Apunta a ti Apunta a ti Todo apunta a ti Te adoramos Te adoramos Jesús Esta alabanza que Continúa También es de casa También es de casa Escribió un hermano Y ha sido de mucha bendición Para mi vida Porque desde que yo acepté A Cristo en mi corazón Él me ha sanado Él me ha dado libertad Y con esta alabanza Yo me identifico mucho Y saludos Si estás viéndonos Hermano Barbosa Y el hermano Juan Manuel También saludos Vamos a Jesús Jesús Tú eres mi Dios El que libera El que reviste de amor Y verdad Al que te busca Oh Dios Como tú No hay otro igual En quien pueda descansar Un saber Que tú le amas Jesús Jesús Tú eres mi Dios El que libera El que reviste de amor Y verdad Al que te busca Por Dios Como tú No hay otro igual En quien pueda descansar Con saber Que tú le amas Y en el momento En el que abrí Mi corazón Tú eres mi Dios Tu Hijo soy Puedo cantar Ahora soy libre Puedo adorarte Con incienso de alabanza Con mis manos Con incienso de alabanza Con incienso de alabanza Con incienso de alabanza Ahora soy libre Ahora soy libre Puedo adorarte Con incienso de alabanza Con mis manos levantadas Te alabaré Te alabaré En el momento En el momento Abri mi corazón Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tu Hijo soy Puedo cantar Ahora soy libre Puedo adorarte Puedo adorarte Puedo adorarte Con incienso de alabanza Con incienso de alabanza Con mis manos levantadas Te alabaré Con incienso de alabanza No pudimos estar Todos completos Pero el Señor sabe Los corazones Y los tiempos Nos pidieron Solamente unos pocos Entonces Dios les bendice A todos mis hermanos De la joya A todos los que nos están Saludando De click Dios les bendice Para terminar Vamos a dar gracias En esta oración Padre te damos gracias Por este tiempo De alabanza De adoración Lo hacemos para ti Señor Gracias por darnos El privilegio De De adorarte De exaltar tu nombre Señor En esta noche Gracias Jesús Porque tú eres el centro De nuestra casa Eres el centro De nuestra iglesia Eres el centro De todo nuestro ser Te alabamos Y te bendecimos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pues como están chicos Que bueno que se conectaron hoy Un gustazo que estén con nosotros Esta noche Alabando al Rey de Reyes Realmente ha sido Una noche más Que han estado con nosotros Adorando al Rey Aquel que se necesita Cada día Aquel que se le pide Y se le contesta Aquel que tú le clamas Y él te contesta Hoy muchas gracias A Centro Cristiano Centro Cristiano La joya Gracias por estar en Click En verdad Conéctense todos los miércoles Porque saben Que Dios tiene algo bueno Para sus vidas En verdad Estamos haciendo cosas Para que tú En tu casita No tengas que salir Pero que el mensaje De Dios llegue Y si tú Que no conoces de Dios Estás viéndonos Te decimos Que no hay otro No hay otra forma En que tú puedas vivir Más que con Dios Nosotros no somos religiosos Somos una forma de vivir Y esa forma de vivir Es Dios Aquel que está con nosotros En momentos alegres Como ahorita Que estamos alabándolo Estamos contentos Pero en esos momentos tristes Que tú estás a solas Dios también está contigo No estás solo Dios está contigo Solamente alza tu voz Y pídele a Él Con todo tu corazón Porque Él te escucha Así que los dejamos Con la última canción Así que No olviden Darle click a su vida Día a día Y vean las publicaciones Las redes sociales De la iglesia ¿Quién sabe las redes sociales? Centro Cristiano La Joya Nuestro pastor Saludos a nuestro pastor Jorge Rico Tavera Síguelo en Facebook también Jorge Rico Tavera Los puede seguir en Facebook Al igual que el Centro Cristiano La Joya Nosotros nos encontramos En Zacatecas Número 30 Esa es su casa también Gracias a Click Saludos Irma Tijuana Él es nuestro Dios Nuestro Rey No hay ningún otro nombre En el que pueda ser salvo Tú y tu casa Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Ármanos con tu valor San Juan Jesucristo 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 es rey Osana El Rey de salvación Osana Dios altísimo Osana Jesucristo Jesucristo es rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos con tu amor Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Armanos con tu amor Armanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo separe tantos Inúndanos En el desierto Brote en ríos Vida sopla hoy Osana Rey de salvación Osana Dios altísimo Osana Jesucristo Jesucristo es rey Osana Rey de salvación Osana Dios altísimo Osana Jesucristo Jesucristo es rey Osana 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 Al rey Osana rey de salvación Osana Dios altísimo Osana Jesucristo 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 es rey Muchas gracias Dios les bendice Buenas noches Perdónen Es que me están escribiendo Que no salió mi cara Perdónen Es que no tengo camarógrafos Hoy tuvimos que Yo tuve que venir solo Pero recuerden Darle click a su vida Síganos en todas las redes sociales Estamos por Instagram Por Twitter Por YouTube Por Facebook Igual Denos las redes sociales De La Joya Centro Cristiano La Joya En Facebook Pastor Jorge Rico Por Facebook Está en YouTube También Están en YouTube Así que síganos Y recuerden Vernos todos los No Todos los jueves Hoy lo hicimos el miércoles Pero recuerden Todos los jueves A las 9 de la noche Estamos haciendo cosas nuevas Cosas de bendición Para tu vida Así que Dios me los bendiga mucho Ahorita regreso Pero nos vemos Así que esto es Click Un saludo a toda la banda de Click El rico suave Que está pintado un poco Pero igual les mando un saludo Un beso Un apapacho Gacho De esos que ya sabes Suenan por aquí Por allá Vámonos Hola soy Josh Morales De Miel San Marco Dale click A tu vida Este programa Está lleno de mucha bendición Así que Les envío un fuerte abrazo Click